Somos Tiroloco Restaurante, llevamos emprendiendo desde el año 2007, son 14 años que hemos compartido junto a ti y tu familia de buenos momentos. En nuestro menú te ofrecemos platos a la carta como costillitas en salsa de barbecue, chuletones Jack Daniels y cortes de carne seleccionados con salsa ranchera. Además tenemos una amplia variedad en cerveza artesanal e importada. Atendemos de lunes a sábado de 5 de la tarde a 11 de la noche. En nuestra dirección es en avenidas Hoaski y Tarqui. Somos Tiroloco, es un placer atenderlo. La mejor experiencia la vives aquí. Macas, ciudad deportiva y turística.